¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Asuntos Exteriores, su programa de geoestrategia, defensa y seguridad. ¿Qué asunto le traemos esta semana a este programa? Bueno, pues uno muy interesante, además de verdaderamente importante. Se trata de los retos y desafíos que tiene una de las industrias más punteras que tiene nuestro país, la industria de defensa. ¿Por qué es importante hoy hablar de la industria de defensa? Hace muy pocos días, en unas declaraciones a distintos medios de comunicación, la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que no estaba en condiciones de asegurar que fueran a ir hacia adelante el nuevo ciclo inversor, las inversiones comprometidas por el anterior ejecutivo en materia de seguridad y defensa, concretamente en siete programas de los que ya se había hablado con el anterior gobierno, con la anterior ministra de Defensa, con María Dolores de Cospedal y que la industria ya contaba para poder poner en marcha todos los procesos necesarios para poder modernizar nuestras fuerzas armadas y poner al día, actualizar muchas de nuestras capacidades. Otro de los asuntos que se le preguntó a la ministra fue por esos compromisos llamados compromisos de Cardiff, que no son otros que adecuar la inversión en España dentro del mundo de la defensa a estándares europeos, alcanzar ese famoso 2% del PIB de inversión en defensa. Es otra de las cosas que la ministra de Defensa quiso llevar a muy largo plazo, dijo que ahora mismo no lo contemplaba esa posibilidad y que de llegar, llegaría dentro de muchísimos años. En cambio, ¿dónde puso el énfasis la ministra de Defensa, Margarita Robles? Bueno, pues una de las cosas que dijo es que no era tolerable que el 12% de las fuerzas armadas, solo el 12% de las fuerzas armadas fueran mujeres. Entonces, esta era la principal preocupación. Dar de lado a una industria como la industria de defensa en España, por parte de la ministra de Defensa, es algo que en nuestra opinión puede ser grave y lo decimos porque la facturación, solo la facturación de las empresas de defensa aeronáutica y espacio alcanzó en 2017 los 11.180 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al anterior ejercicio. Representa un 0,9% del PIB y solamente un 5,9% del PIB industrial. En esta misma línea de crecimiento, el empleo en la industria de defensa aumentó un 1%. El esfuerzo inversor en I+, D+, I en estos sectores se incrementó hasta el 11%. Solo la industria de defensa en España significa el 7,4% del gasto en innovación que se hace en nuestro país. Son datos que no podemos dejar de lado, son datos de una industria que está avanzando de una manera extraordinaria en eso que llamamos las nuevas tecnologías e insisto, el I+, D+, I, una tecnología y una inversión que, insisto, no se puede dejar de lado cuando lo que estamos diciendo es que para modernizar España hace falta apostar por la industria. Para hablar de todos estos temas, para poner negro sobre blanco los problemas que adolece en estos momentos la industria y cuáles son su agenda y sus principales objetivos, vamos a contar con una parte muy importante de esta industria, se trata de Ángel Escribano, que es presidente de Escribano Mechanical Engineer, una de las industrias más representativas de este sector y lo vamos a hacer ya mismo en nuestra entrevista. Y arrancamos ya, sin más dilación, nuestra entrevista de hoy y lo hacemos, como decíamos, con Ángel Escribano. Ángel, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Asuntos Exteriores. Muchas gracias, Luis Fernando. Ángel Escribano, como les hemos dicho, es presidente de Escribano Mechanical Engineer, una de las, aunque desconocida para el gran público, es una de las principales empresas de la industria de defensa, asunto que nos ocupa hoy, sin duda, en Asuntos Exteriores. Una industria de defensa en la que, digamos, ¿qué puesto ocupa Escribano Mechanical Energy? Bueno, Escribano es una empresa que se constituyó hace unos 30 años, que la fundó mi padre, actualmente la llevamos mi hermano Javier y yo, y siempre ha trabajado en el sector defensa, pero desde hace unos 5 años a esta parte, pues hemos estado más en la fabricación ya de equipos y hemos dejado la parte de ser suministrador de componentes hacia terceras compañías, siendo ahora mismo, pues una de las empresas que tiene fabricación y capacidad de dotar a nuestras fuerzas armadas con producto propio del que nosotros tenemos en nuestro catálogo, que son las cámaras de infrarrojos o las estaciones de armas remotamente controladas. O sea, una de las piezas clave de la industria de defensa en España y que, bueno, pues dentro de lo que cabe, dentro de esa estrategia que aquí en Asuntos Exteriores hemos estado tratando de definir y de poner encima de la mesa, sobre todo la importancia que tiene, bueno, pues una, insisto, una pieza clave dentro de esa tarea de montaje. Hablábamos, como te decía, de esa importancia que tiene la industria de defensa porque le hemos dado este nombre al programa Retos y Desafíos de la industria de defensa porque es cierto que con el cambio de gobierno que hemos tenido, esos desafíos que ya teníamos antes siguen estando encima de la mesa. Hasta donde nos puedas contar, ¿cuáles crees que son las mayores inquietudes que tiene la industria, en tu caso, como parte importante de la misma? Bueno, yo creo que las principales inquietudes que tiene la industria es la que se lleven a cabo los programas de armamento inmaterial que se venía trabajando desde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. No creo que haya otras inquietudes a priori por ninguna de las empresas. Recientemente, Ángel, hemos escuchado, más bien leído, a Margarita Robles, la ministra de defensa, en unas declaraciones cuando le preguntaban por ese nuevo ciclo inversor, los acuerdos a los que ya se había llegado para esos programas que se iban a poner en marcha. Se hablaba de un presupuesto de unos 10.800 millones que podrían llegar a estar comprometidos. Están los programas especiales de armamento, los llamados PEAS. Está pendiente, está pendiente en ese momento también la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y Margarita Robles en aquel momento, cuando se le dijo, oye, estos acuerdos a los que ya había llegado el anterior Ejecutivo, estos siete programas que son necesarios para tratar de dar continuidad al anterior ciclo inversor y modernizar nuestras Fuerzas Armadas y además dinamizar una de las industrias más importantes de este país, porque es de las que más invierten y más demasí, es de las que más nuevas tecnologías crea, qué es lo que va a pasar con este nuevo ciclo inversor, con estas inversiones. Y en aquel momento, la ministra, aunque en anteriores ocasiones había dejado caer, que probablemente iban a continuar, sí es verdad que lo dejó un poco en el aire, dijo que no estaba en condiciones de asegurar qué es lo que iba a pasar con aquello. En cambio, fijó su atención en otros temas relacionados con la supuesta brecha de género, que en las Fuerzas Armadas solo había un 12% de mujeres y cosas de este calibre. Insisto, hasta donde puedas leer, Ángel, como parte importante de esta industria, ¿genera inquietud estas declaraciones por parte de una representante de la responsable de la cartera de defensa? Yo creo que no, principalmente creo que tanto el gobierno actual como los otros gobiernos siempre han tenido en su memoria y en sus capacidades que España es un país que quiere ocupar un puesto dentro de la Unión Europea y de sus socios de la coalición, de la OTAN y todos los acuerdos a los que España está comprometido y yo creo que las inversiones tendrán que ser en consecuencia el reflejo del puesto en el que queramos estar. Si queremos estar en estos acuerdos y en estas asociaciones, pues el gasto tendrá que ser en consecuencia al puesto que queramos que España tenga en el papel de la defensa, tanto española, por supuesto, como internacionalmente hablando. ¿Por qué crees que es tan desconocida la industria de la defensa en España y sobre todo la dimensión que realmente tiene? Estamos hablando de que dedica el 7, el 8% del gasto en innovación y desarrollo en I más D de toda la industria española, el 7 más del 7% lo dedica la industria de defensa, estamos hablando de muchos miles de puestos de trabajo en España, estamos hablando de empresas como es el caso de la tuya, como es el caso de MBDA, que también nos acompañará su director general en la tertulia dentro de unos minutos, son empresas punteras a nivel tecnológico, a nivel mundial y que ofrecen un producto de alto poder, al menos de alta tecnología y de alta cualificación que nos sitúa o nos ayuda a situarnos dentro de los estándares más exigentes dentro del mundo de la industria de defensa en este caso. ¿Por qué crees que esta realidad española de la que podríamos sentirnos tan orgullosos es tan desconocida a día de hoy? Bueno, yo no creo que sea desconocida, lo que sí que hacemos los españoles es no valorarnos, no solo nos pasa en el sector defensa, sino que nos pasa en todos los sectores, cuando la gente empieza a saber qué es lo que tenemos y cuál es la madurez del producto que se construye y el grado tecnológico que se construye, y dices, ¿y esto se hace aquí? Es el gran enigma, ¿no? Nos falta un poco de cultura de defensa, en el más amplio aspecto de la palabra, ¿no? No somos conscientes de la cantidad de empresas que tenemos y el valor tecnológico que tenemos, y de los jóvenes sobradamente preparados y con muchísimo talento que hay, pero sí que España y su industria de defensa, es una industria de defensa, no sabría decirte cuál es nuestro puesto, ¿vale? Por supuesto, creo que estamos entre los mejores, ¿no? Pero creo que es una industria puntera y que además, posiblemente, refiriéndonos a la pregunta que tú nos haces o que tú me haces, no nos sabemos vender bien, pero sí que tenemos unas grandes capacidades y una gran capacidad tecnológica y se han desarrollado grandes proyectos y productos en este país. Cuando uno se acerca a la realidad de esta industria, como dices, que yo creo que sí que es más desconocida, de la que tú te veo muy optimista, siento aguarte un poco la fecha, pero creo que ahora mismo mucha gente se sorprendería de que somos punteros, de que estamos vendiendo tecnología que nosotros ni siquiera utilizamos en muchos aspectos de la industria de defensa y que están utilizando países del primer nivel. Pero es una industria, parece que la industria de defensa en España, los empresarios de la industria de defensa, los especialistas, los técnicos, incluso esos estudiantes que se tuvieron que marchar y que ahora esta industria ha recuperado para poner a España, intentar colocarla en el número uno, si es verdad que ya está en los puestos de cabeza, la industria ha hecho los deberes, la industria ha apostado por las nuevas tecnologías, la industria ha sabido ver cuáles son las necesidades que vamos a tener a futuro, ha sabido poner y apostar con el coste de oportunidad, que eso supone en muchos casos los programas para dentro de 30 años, para dentro de 20 años, para ver cuáles van a ser esas amenazas, que lo hemos dicho en este programa muchas veces, las amenazas son muy baratas, para los malos las cosas son más baratas que para los buenos que tienen que tratar de detectarlas, esos sistemas de detección son muy caros. La empresa ha hecho los deberes, pero en muchas ocasiones da la sensación, al menos desde esta parte, desde la parte de los observadores, de que falta otra parte que no termina de hacerlos del todo, que es la parte que tiene que dotar de actividad, que tiene que dotar de impulso y de inversión a esa empresa de defensa. Entre otras cosas, porque la empresa de defensa no es solamente hacer sistemas infrarrojos, no es solamente hacer cohetes, no es solamente fabricar fragatas, sino que la dualidad de esta empresa está encima de la mesa y de esa nos beneficiamos absolutamente todos. Pues sí, la verdad es que creo que además no sabemos vendernos del todo todas las bonanzas que hay en la inversión de defensa. Sin más, Luis Fernando, te comento una de nuestras experiencias y una de las empresas que nosotros tenemos. Véndela, Ángel. Vale, perfecto. Mira, nosotros hemos desarrollado estaciones de armas, somos la única empresa en España que fabrica estaciones de armas como tal. De hecho, además, nunca hemos vendido ninguna en España, esperamos hacerlo pronto, pero sí que las hemos exportado a muchos países, países del Middle East, países del norte de África y Latinoamérica. Y creo que nos hemos hecho un puesto razonable en el mundillo o en el mundo de los fabricantes de estaciones de armas, que es un pequeño segmento del sector de defensa, no quiere decir que sea el más grande. Pero, por ejemplo, todo lo que nosotros hemos aprendido y todo lo que nosotros hemos desarrollado en el control de motores, estabilización de plataformas y demás, tenemos una empresa participada por nosotros y que está dentro de nuestras instalaciones, que se llama Marsy Bioni, que fabrica esos esqueletos para niños que tienen enfermedades y no pueden caminar. Yo siempre lo enseño, cuando vienen visitas, como la anterior ministra, el secretario de Estado, director del general de armamento y material, generales, diferentes personalidades del mundo de defensa, siempre lo enseño y se lo digo, siempre les intento decir, la industria de defensa es lo que hacemos, hay que tener estos equipos, hay que desarrollar estas tecnologías, pero esta fiesta tecnológica que nos hemos dado para desarrollar estos esqueletos que ayudan a que niños que no pueden andar porque tienen diferentes enfermedades o diferentes patologías que les hace imposible que puedan andar, hoy están andando en su casa o en los hospitales. Nosotros hemos donado un exoesqueleto al Hospital San Juan de Dios en Barcelona, que es el referente nacional para todos estos niños que tienen estas enfermedades. Entonces, el mito de que invertir en defensa no trae consigo nada, pues yo creo que es solo un mito y que la verdad es que, y aquí te echo una lanza para ti, verdaderamente en la opinión pública, los periodistas y todo el mundo debería de empezar a vender más otras bonanzas que tanto desde nuestro lado como escribano, como de otras muchas empresas, se hacen como una labor que no siempre todos estamos en la parte de defensa, hay gente que hace otro tipo de cosas que redunda en el bienestar social y no vamos ahora a descubrir a nadie que muchas de las grandes cosas y de los grandes inventos del siglo pasado, y de este por supuesto también será así, pues vienen que se han desarrollado en la industria de defensa, que por cierto es una de las que más invierte en la parte de I más D y donde más talento se recoge de los jóvenes y más genialidad o están más locos a la hora de desarrollar sistemas que al final luego tienen una dualidad en el mundo civil. Sí, bueno, en programas anteriores aquí ya hemos hablado de esas nuevas tecnologías y la defensa y hemos recordado que inventos como el microondas, el propio internet, los GPS, los drones, en definitiva son inventos que se han desarrollado en la industria militar y que a día de hoy nos hacen la vida infinitamente más cómoda a todos nosotros. Nos estamos quedando ya sin tiempo Ángel y sí que querría que, bueno, ya has puesto encima de la mesa un elemento de debate, la opinión pública tiene que poner su granito de arena desde asuntos exteriores, yo creo que estamos cumpliendo con esa labor, desde luego es uno de nuestros principales empeños, pero ahora yo te voy a pasar la pelota a ti. Entonces yo creo que vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan y sin exigir, pero sí que al menos pongamos encima de la mesa dónde crees que debería poner sus esfuerzos a día de hoy la administración para darles un empujón que necesita la industria de defensa. Bueno, yo creo que el empujón se debe dar en tener una política industrial a más largo plazo, para que la industria de defensa pueda acometer todas sus inversiones y hacerse un plan más a futuro, yo creo que un plan a menos de 8 o 10 años no es un plan, será una chuleta de un camino de seguimiento, pero un plan yo creo que debería de recorrer al menos entre 8 o 10 años, que fuera un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas y entre todo el mundo, que haya un consenso, para que la industria de defensa pueda seguir manteniendo su nivel. Yo creo que el reflejo de unas buenas fuerzas armadas será reflejo de su industria y una buena industria será reflejo de sus fuerzas armadas. Yo creo que es un tándem de que uno no es nadie sin el otro y el otro nadie sin aquel. Y que quizá no haya que estar cada 5 años teniendo que volver a explicar la importancia. Pero de todas formas la continuidad en las inversiones y en el plan pasa por que todo el mundo esté de acuerdo con un camino a seguir. Y además la industria de defensa creo que ha generado suficientes empleos y suficientes recursos económicos al país como para estar muy bien valorada. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando reflejar desde aquí. Sin duda será uno de los asuntos que tratemos en nuestra tertulia a continuación. Ángel, solo me resta agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado este hueco, que hayas sacado, no sé, sé perfectamente que te hemos cogido de tu agenda y te hemos traído aquí para poder aprovecharte un poquito, que nos cuentes algo de tu empresa, de esa industria de defensa también. Y solo me resta amenazarte ahora en pedirte que vuelvas en otra ocasión a Asuntos Exteriores. Cuando quieras, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, a ustedes decirles que nos aguanten nada unos segunditos que enseguida empezamos con nuestra tertulia. Tiempo de tertulia ya. En Asuntos Exteriores hemos despedido a Ángel Escribano y ya nos acompañan nuestros tertulianos de hoy, a quien paso a presentarles sin más dilación, Daniel García. Muy buenas tardes, muy bienvenido a Asuntos Exteriores. Daniel García, para quien no le conozca, es director general de MBDA, que es una gran multinacional de la industria de defensa y hoy aquí en Asuntos Exteriores contamos con usted, contigo, si me dejas tutearte, para contar un poco cuáles son esos retos y desafíos de la industria de defensa. Hemos hablado ya con Ángel de algunos de ellos. Vamos a profundizar, si os parece, aquí en la tertulia. Muchas gracias, como digo, por estar hoy con nosotros en Asuntos Exteriores. Seguimos. A mi izquierda, a su derecha en pantalla, está Benjamín Carrasco, que es editor nacional de Infodefensa. Buenas, ¿qué tal? Benjamín, muchísimas gracias por estar hoy en Asuntos Exteriores. Bienvenido a esta primera intervención tuya en este programa, que espero que no sea la única. Seguramente tendremos más ocasiones de contar contigo y con Infodefensa en un programa en el que yo creo que entráis como anillo al dedo, desde luego. Y Antonio Fonfría, quien ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, investigador universitario y colaborador del CSDN. Antonio, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, y como decía, toca industria de defensa, toca hablar de industria de defensa. Hace muy pocas fechas, la ministra de Defensa, la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, dejaba unas declaraciones inquietantes, y el representante de la industria nos lo confirmará o no, si lo eran o no lo eran, o al menos sí que generaban cierta, bueno, pues eso, valga la redundancia, inquietud, que tenían que ver con esos compromisos, o al menos sí que acuerdos o preacuerdos que había con el anterior Ejecutivo en materia de inversiones en defensa relacionadas con el nuevo ciclo inversor, e incluso con los programas especiales de armamento. Daniel, ¿cómo se recibieron en la industria estas declaraciones? Bueno, lo primero, buenas tardes, para la industria cualquier cambio de gobierno significa otra vez volver a empezar. Nosotros llevamos un montón de cambios distintos, ya no es solo la primera línea, sino cualquier cambio de línea significa otra vez volver a educar a la gente acerca de qué significa esto, de por qué lo hacemos, entonces cuando vimos el cambio de gobierno ya sabíamos que nos exponíamos a cambios directos en las diferentes iniciativas. Lo que se ha llamado el nuevo ciclo inversor, era algo que el anterior ministerio había empujado, apoyado, junto con la industria, pero bien es verdad que en ningún momento ahí había una labor que era llevarlo al Congreso de los Diputados a que todo el mundo estuviera de acuerdo con llevarlo adelante y ese era lo que no se había hecho. Sin embargo, toda la administración había trabajado con el fin último de que eso ya se haría y que estaríamos preparados para lanzarlo. El hecho de que la ministra haya hablado de que tampoco es tan importante, que no hay tanta prisa, que esto es mucho más a largo plazo, pues significa que ese pequeño esfuerzo que faltaba de presentarlo al resto del Congreso, pues no es la prioridad ahora mismo, no se va a llevar a cabo y nosotros estamos preocupados porque al final la industria solo vive de los programas, si no hay programas la industria se seca y si se seca la industria, lo siguiente en secarse son las Fuerzas Armadas, porque sin nosotros no habrá Fuerzas Armadas tampoco, ni podremos hacer la defensa de España que se necesita. Una defensa importante como estamos viendo y ustedes seguro que empiezan ya a familiarizarse con esa importancia en la que le damos programa tras programa a la seguridad y a la defensa de España. Antonio, comentaba Daniel que faltaba ese poquito, que ya estaba comprometido, porque una de las cosas, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí, cuando leí en este caso las declaraciones de la ministra Robles, claro decía, no, hay que estudiarlo, hay que estudiar con detenimiento las necesidades de actualización, de las capacidades de los ejércitos, que era lo que estaba ya comprometido, esas actualizaciones, claro, como si el anterior ejecutivo no hubiera estudiado detenidamente con todas las partes, las necesidades que había sobre la mesa, además las más perentorias, la que hace falta para hace ya años, entonces, no sé cómo interpretáis vosotros este pequeño paso atrás, no sé si defensivo de Robles a la hora de afrontar lo que tenía que ser un compromiso sin mirar y decir, no, esto ya está aprobado, estas son las capacidades que son necesarias, a partir de aquí ya hablaremos de otros temas, pero esto debería estar garantizado. Desde mi punto de vista, yo creo que el problema está en que la defensa no se toma como una política de Estado, entonces cada gobierno la moldea en función de sus perspectivas propias, perspectivas que normalmente son perspectivas lógicamente partidistas, como tiene que ser, pero yo creo que el error está en no considerar dos cuestiones, la primera es que si un gobierno decide que unas capacidades son necesarias porque se lo dicen las Fuerzas Armadas, se lo dice el Estado Mayor de la Defensa, necesitamos esto, esto es lo que habría que adquirir, si un gobierno toma esa decisión y llega otro gobierno y dice, no, no, vamos a esperar a ver si es la decisión adecuada, en realidad la decisión no la toma el gobierno, la toma el Estado Mayor, con lo cual, si no confiamos en el Estado Mayor y las necesidades que requiere y que solicita para que sean financiadas, pues la verdad es que, no sé, ahí hay un poco una cierta fricción, digamos, administrativa o gubernamental administrativa, y ahí es un problema. Es un problema, Benjamín. Siguiendo un poco la línea de Antonio, las necesidades están estudiadas y desde hace años, al menos desde hace 2015, tanto Estado Mayor como Dirección General de Armamento y Material venían trabajando en este nuevo ciclo inversor que se ha llamado ahora. La cuestión es que yo creo que Margarita Robles llega ahora, se encuentra con una cifra alta que todo el mundo conocemos, se estaba hablando de, para empezar, unos 10.800 millones y probablemente la situación política quizás no sea ahora la más adecuada para lanzar ese nuevo ciclo inversor, que en todo caso siempre ha estado ligado, también quiero recordarlo, a la aprobación de presupuestos. Primero el secretario de Estado de Defensa, el anterior, Agustín Conde, dijo que había que sacar adelante los presupuestos y que después probablemente llegaría al Consejo de Ministros el nuevo ciclo inversor. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la situación es un poco, desde el plano político, es un poco compleja para sacar adelante este nuevo ciclo. Sí, pero claro, el problema que yo creo que el sector, y corregidme si me equivoco, se está encontrando con esta nueva administración, es decir, oye, pongamos algo de orden, porque no quieres el nuevo ciclo inversor, te lo vas a pensar, hay que aprobar los presupuestos y resulta que ahora dices que también hay que cuestionar los acuerdos de Cardiff, porque hablamos de 10.800 millones, pero en realidad el compromiso sería conseguir alcanzar el 2% del PIB en inversión en defensa, además como compromiso, como socio de coaliciones internacionales, como son la OTAN o la Unión Europea, y ahora no, o sea, ahora vamos a frenarnos. A mí me suena mucho en otro programa, Antonio, decías tú, que cuando hablamos de inversión en defensa, los gobiernos se topan con la falacia de los cañones o la mantequilla. Da la sensación de que Margarita Robles tiene la mantequilla cogida con la mano y no tiene demasiadas ganas de hablar de cañones. Yo creo que ese es uno de los problemas, que además cuando se habla de defensa hay muchos prejuicios, y digo prejuicios en términos de juicios a priori, y eso es un gravísimo problema. Yo lo decía en otra ocasión, se necesitan los cañones pero también se necesita la mantequilla, la cuestión es dónde pones la prioridad de uno o lo otro. Vamos a ver, este gobierno, por ejemplo, ha entrado, y el perfil que tiene lógicamente es de mayor gasto social, etc. Lo cual a mí me parece tremendamente adecuado, pues porque es necesario. Pero no descuidimos otras cosas. Si es verdad que la restricción presupuestaria que tenemos de cumplir objetivos de déficit, no emitir demasiada deuda pública, porque estamos ya ahí al lado del 100% del PIB, pues también... Ni crujirnos demasiado en impuestos, que ya se está poniendo por la mesa, con el destope de las cotizaciones, que no se habla de esto salvo en libertad digital y tela lo que viene detrás de esa decisión. Bueno, pues con todos esos ingredientes resulta que la prioridad de la defensa es bajísima. Desde mi punto de vista, se le va a intentar dar largas en lo que se pueda, puesto que esta legislatura va a ser muy corta. Y ahora han pensado, bueno, si entre unas cosas y otras esperamos un año, lo pasamos a una legislatura siguiente, ya, digamos, estándar más larga de cuatro años, hemos pasado todos por las urnas y quien salga, pues que tome la decisión. A mí me da la impresión de que lo que van a hacer es un poco dilatar en el tiempo estas decisiones. Bueno, sobre todo porque no se hace ese orden que creo que también tú decías en algún otro programa, ¿no? Cuando se habla de defensa, de inversión en defensa, nunca se dice, a ver, ¿cuáles son nuestras necesidades de defensa? Estamos en un punto geoestratégico complicado, con unas fronteras al sur muy complicadas, no solo para España, sino también para Europa, y necesitamos defensa. Además, las nuevas amenazas que hay sobre la mesa nos obligan a tener que tomar medidas. Veamos cuáles son nuestras necesidades. Vale, ya las tenemos identificadas, ahora hay que dotarlas presupuestariamente. No, lo que se dice es, vamos a gastarlo en lo menos posible. A ver, y en lo menos posible, ¿qué es lo que se puede hacer? Da la sensación de que por esa vía mal vamos a llegar, porque hablabas de políticas sociales que pueden ser más o menos necesarias ahora, porque mucho, pero lo que no nos damos cuenta, yo creo que aquí entra en parte una de las peleas, de las batallas que debe dar la industria de defensa, es que sin industria de defensa y sin defensa, a lo mejor esas políticas sociales no son posibles en algún momento. Entonces, yo creo que esa importancia de la industria tiene que ponerla encima de la mesa. Daniel, ¿qué representa la industria de defensa en España? En cuestiones de empleo, en cuestiones de nuevas tecnologías, en cuestiones de inversión en I+, D+, I. Cuéntanos un poco cuál es esa dimensión para que todo aquel que sea la primera vez que oye hablar de la industria de defensa española, pues pueda ponerle, digamos, un traje y colocarlo dentro de lo que es el panorama empresarial español. No te quiero dar cifras que no sean correctas, pero la industria de defensa se acerca al 1% del PIB. Para mí lo más importante de eso es que probablemente sin las cosas que tú consigues a través de la industria de defensa no eres capaz de llevar adelante otras industrias. Algo tan sencillo que viene detrás como es la industria aeronáutica, probablemente sin muchas de las tecnologías que consigues a través de los programas de defensa no la podrías llevar adelante. Entonces, es mucho más bonito y mucho más fácil de vender el mundo de los aviones, el mundo de transportar personas de un sitio a otro, pero gran parte de las tecnologías que esos aviones llevan se generan en un principio en la defensa. Entonces, por una parte tienes eso, por otra, la cantidad de gente. Otra de las cosas que a mí me gustaría retomar también es cuando entramos en la crisis, nosotros hablábamos de cómo nos habíamos dado cuenta de que había que industrializar España porque solo aquellos países que tenían industria eran capaces de superar crisis. Ya hemos superado la crisis, estamos otra vez igual y sin embargo no estamos intentando levantar la industria. Nos quejábamos mucho de que nuestros jóvenes se fueron al exterior, se habían educado aquí, habíamos hecho una inversión, se iban al exterior y otros países utilizaban el valor que le habíamos dado. Nuestra industria de defensa, y pongo mi nombre en particular, en MBDA, nos hemos traído a esa gente después de la crisis para que trabajen aquí. Porque tenemos un trabajo ilusionante, trabajamos en un sector puntero, en algo que es muy importante para ellos, y ese trabajo extra que nos ha costado el traernoslo aquí, nadie lo ve. Entonces, hay también mucha política social dentro de la industria de defensa. Lo que pasa es que volvemos otra vez a cañones y mantequilla, como siempre, y nos olvidamos en general de qué es lo que sucede. Pues mira, decías tú, no querías dar algunos datos, yo voy a poner uno encima de la mesa. De toda la inversión que se hace en España, en I+, D+, I, solo la industria de defensa representa el 7,4% de la inversión en I+, D+, I. Esa inversión que en su día hizo que se crease un ministerio de ciencia y tecnología, esa inversión en I+, D+, I, que iba a ser la que nos iba a sacar de la crisis, y de hecho nos está sacando, pero cuando se habla de industria de defensa parece que mejor no hablemos de esto, que estos son los cañones y la gente lo interpreta con la industria de la muerte. Es así, es una falacia, pero es así. Otro de los términos que tampoco llega a la sociedad es que la industria de defensa es dual. Esto significa que no solo se diseñan y se fabrican carros de combate, misiles, fragatas o exoesqueletos o inteligencia artificial para combatir el ciberterrorismo, sino que en todas las industrias de defensa se generan también producción e I+, D para la vida civil y para aumentar en tecnología a la sociedad en general. ¿Cómo hacéis eso, Daniel? Bueno, prácticamente todas las tecnologías que tú generas en defensa tienen una aplicación civil al otro lado. Es decir, lo importante de esto es de qué manera invertirías tú. El mundo civil, si no ve realmente el negocio detrás, no puede llevar esto adelante. El mundo de la defensa lo hace por otra razón, que es porque hay unas necesidades de las Fuerzas Armadas que hay que cubrir y lo que hay que asegurar es que tenemos una superioridad frente al resto de los que pudieran ser nuestros enemigos en ese momento. En las amenazas. Exacto. Entonces debemos buscar aquellas tecnologías que superen a lo que tienen los demás. Al superarlo, damos un paso adicional, hemos pagado con dinero del Ministerio de Defensa unas tecnologías que luego se pueden utilizar en otros elementos y que de ninguna otra manera podríamos haber invertido el dinero. El dinero no se puede empezar a meter para investigar por si acaso sale alguna cosa. Tiene que haber un mercado detrás. En este caso en particular sí puedes investigar porque lo que tienes que buscar es algo superior a lo que ya existe. Entonces esa transversalidad de las tecnologías que las puedes pasar de un sitio a otro probablemente sea el único sitio en la defensa en el que existe. ¿Por qué creéis Benjamín o como desde Infodefensa vosotros testáis que existen esos tabúes tan grandes en el mundo de la defensa? Hablábamos de las falacias que rodean a este mundo, pero ¿por qué crees tú que existe tanto miedo de enseñar en España qué es lo que se está haciendo desde la industria de la defensa y por qué precisamente esos tabúes hacen que haya gobiernos que se lo piensan tres veces antes de mostrar a la sociedad una apuesta firme por esta industria? Yo creo que los gobiernos y los ministerios de defensa han dado unos pasos en los últimos años hacia mostrar más lo que hacen las Fuerzas Armadas y uno de ellos es, cada vez más frecuente, la presencia de periodistas en las misiones españolas donde participamos. Y luego hablabas también antes del tema de explicar a la sociedad y mostrar lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y a mí me gustaría poner un ejemplo y es que ahora que se habla tanto del tema de la inmigración, de irregular y demás y del trabajo que están haciendo empresas privadas como son las ONGs, se habla muy poco de la misión SOFIA de la Unión Europea en la que participan buques españoles y que hace un año, por estas fechas, en apenas una semana, rescataron a más de mil inmigrantes. Un buque español con tecnología española, construido por la industria nacional, por Ravantia, con sistemas de Indra. Y bueno, ese tipo de sistemas y de buques también nos permiten garantizar nuestra seguridad y de la gente que también está llegando a Europa en estos momentos. Entonces, es un ejemplo, pero estamos protegiendo a nuestros buques en la Operación Atalanta, en el Índico, a nuestros pesqueros vascos, gallegos… Y bueno, contra la piratería también, ¿no? Sí, pero el origen al final fue la inseguridad de la zona y España ha estado allí desde el origen de la operación de la Unión Europea. ¿No creéis que buena parte de la ausencia o de todavía todas las carencias que tenemos en España respecto a esta cultura de defensa, no solo de conocer lo que hacen nuestras fuerzas armadas, no sé si creéis que proviene de la falta de conciencia de las amenazas reales que tenemos sobre la mesa, ¿no creéis que la sociedad española, empezando desde la cabeza política, es decir, desde los gobiernos, no le dan tanta importancia o no dejan que el pueblo, que la población, que los ciudadanos conozcan y sean conscientes de primera mano de que tenemos amenazas reales encima de la mesa? Porque decías tú, de la inmigración no se ha hablado de la operación Sofía, pero es que del ejército español casi que lo único que llega a las noticias es cuando la UME salva o va a acudir a ayudar a la gente que se queda atrapada en la nieve o en los incendios en verano. O sea, la UME, del ejército del aire, del ejército de tierra, de las misiones en el extranjero, conocemos los saludos navideños y las crónicas que llegan de los viajes con periodistas. Pero yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que una de las partes importantes es que todas esas amenazas que ya aquí en Asuntos Exteriores hemos ido señalando, no llegan al gran público. Realmente no sabemos que en la frontera sur tenemos un problema, no sabemos que se sufren ataques todos los días, miles de ataques o ciberataques a las infraestructuras españolas sin que de momento, gracias a la tecnología y al avance de la industria de defensa, no han logrado batirnos y tirarnos abajo una serie de infraestructuras. ¿Por qué creéis que existen estas ganas de que, oye, no os preocupéis, vosotros seguid a lo vuestro, aquí no pasa nada, no estamos en un mundo global donde Rusia toma cada día más poder, donde de África cada vez nos llega un flujo migratorio más grande, donde la amenaza al terrorismo sigue estando allí? ¿Por qué creéis que existe esto? Yo creo que eso es un arma de doble filo, en realidad, para cualquier administración, para cualquier gobierno, porque en realidad tampoco puedes, digamos, introducir el miedo en la población, primero, por lo tanto hay que ser muy moderado en cómo se muestran las amenazas. Y en segundo lugar, hay una cuestión clave y es que a la sociedad tampoco, ni a nosotros como personas, nos interesa, digamos, asumir que hay muchas amenazas sobre nosotros. Porque viviríamos con cierta tensión. ¿Es Benjamín? Bueno, yo creo que es complicado dónde está la línea entre lo que decía Antonio de infundir un miedo a la población y concienciar, que yo creo que es más lo que se debe hacer, ¿no? Que la población tome conciencia de que vivimos en un mundo complejo, con unas amenazas cambiantes, cada vez más, precisamente, complejas. Y eso es ahí es donde hay que trabajar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues, es una buena pregunta. La verdad es que los medios de comunicación y haciendo un poco de autocrítica, quizás la defensa y este tipo de cosas no suelen ser en muchas ocasiones lo más interesante, ¿no? Y después de cuatro o cinco años donde hemos tenido varios cambios de gobierno y, bueno, una situación política que no habíamos tenido hasta ahora. La agenda, quizás, en cuestiones de defensa, pues no es lo que, digámoslo así, vende más hoy en día. Sí, pero yo diría que lo primero que hay que aplaudir es el hecho de que hay un trabajo bien hecho detrás por las Fuerzas Armadas y por eso nadie siente ese potencial miedo a nada, ¿no? Porque se está haciendo bien el trabajo. Pero yo siempre pongo un ejemplo de aquel señor que tenía, a nivel económico, tenía un restaurante, ¿no?, en Ucrania y de repente vivía tan contento y le entraban los clientes todos los días. Y un día, a pesar de que él no creía en nada de esto, de la seguridad ni nada, los clientes empezaron a no entrarle porque no eran capaces de salir a la calle para llegar al restaurante. Y entonces a ese señor le empezó a importar cómo la cultura de defensa y cómo tener una defensa era necesario para que su negocio saliera adelante en el momento en el que ya había sufrido el problema. Entonces, esa es la parte que creo que la sociedad civil española todavía no entiende, que primero está la defensa y luego está la estabilidad en cuanto al mundo legal, al mundo económico y todo lo demás. Pero si no tenemos esa defensa, no podremos hacer una vida normal. Simplemente no podremos tener esa vida normal. La libertad empieza desde el momento en el que la puedes ejercer y si nos atentan a la seguridad no podríamos disfrutar de esa libertad. Si os parece, me gustaría, por volver un poco al comienzo de la tertulia, hablar de esas inversiones de las que ya se había hablado. Me parece que podría ser un ejercicio, al menos de divulgación, interesante el hablar de algunos de esos programas que están encima de la mesa, que se habían comprometido según conocíamos y que ahora el actual Ejecutivo ha puesto en entredicho. Bueno, son siete. Vamos a empezar hablando, si os parece, del vehículo de combate sobre ruedas 8x8. Y vamos a hablar un poco, tratar de que nuestro público pueda entender por qué eran importantes estos programas y qué capacidades venían a mejorar. Si os parece, empezamos por este vehículo de combate sobre ruedas 8x8, por qué era importante este programa dentro del nuevo ciclo inversor. Y por favor, empezad quien queráis y os podéis quitar la palabra. Bueno, yo creo que detrás de cada programa lo que hay principalmente es una necesidad militar. Y si ahora miras España, o sea, tenemos que mirar un poco para atrás qué es lo que ha sucedido en España. Llevamos siete años de parón inversor. No es ahora, en estos últimos días. Llevamos siete años en los cuales no se ha invertido prácticamente nada para pensar en los nuevos programas. La última ola fue la ola que estamos pagando ahora, pero que data de hace 20 años. Entonces, hay una necesidad de cubrir dos necesidades militares. Una, la del corto plazo y medio plazo, que se hace normalmente a través de los presupuestos. Y la otra, que es a muy largo plazo, que son programas que tienes que lanzar hoy, porque si no, no llegarías al momento en el cual los vas a... Estos siete programas realmente reflejan eso. Con lo cual, son todos necesidades militares. El 8x8 en particular, yo creo que el ministerio en su momento hizo una muy buena labor de transformar el hecho de comprar un carro de combate a convertirlo en una plataforma en la cual se iban a insertar tecnologías que únicamente se podían conseguir en España. Y para mí ese es el valor principal del 8x8. El hecho de que la plataforma podría ser cualquiera, pero el cómo se integran los diferentes sistemas en la plataforma y qué tecnologías metes en la plataforma, que son únicas y específicas de la industria española, son lo que nos da a nosotros la soberanía a la hora de utilizar ese carro de combate. Antonio, el vehículo 8x8. Como ha dicho Daniel, que creo que lo he dicho muy acertadamente, el 8x8, aparte de las tecnologías, también, digamos, desde el punto de vista económico, tiene unos efectos tremendos porque están efectivamente varias empresas españolas incorporando tecnologías nuevas y luego además, dado los plazos de tiempo que mencionabas, lo necesitamos para determinado momento y para determinadas necesidades operativas. Nosotros tuvimos en su momento muchos problemas con los BMR porque nos ponían un explosivo y no tenía blindaje suficiente y tuvimos que ir al mercado y comprar unos vehículos. Y ahora estamos preparando unos vehículos que están pensados para el tipo de amenaza, para el tipo de intervención que necesitamos dentro de unos años y que necesitamos ya, de hecho. Pero adicionalmente, resulta que, claro, todo el empleo, toda la inversión, investigación y desarrollo y todo el comienzo de producción que ya estaba en breve va a tener un efecto tremendo, no solo en términos económicos sino en términos de capacidades. El ejército de tierra está basando sus estructuras para el año 2030 en ese carro de combate, aparte de otros sistemas de armas. Claro, si se frena, todo el proceso de planificación que se ha realizado no serviría para mucho, nos iríamos más allá de 2030, con lo cual sumeríamos riesgos adicionales. Sí, Benjamín. Un breve apunte. En este caso, en el 8x8 y en el caso de la fragata F-110, que imagino que abordaremos después, son dos programas que ya están en marcha. Cuando hablamos de los plazos, creo que es importante recordar que son programas que están en marcha y que en el caso del 8x8, empresas españolas y la gran mayoría española llevan al menos cuatro o cinco años trabajando en los desarrollos tecnológicos. Los desarrollos tecnológicos darán paso a cinco prototipos, cada uno incorporará diversos sistemas dependiendo de la misión, pero que el primero ya es una realidad, que es el demostrador de movilidad donde se está probando, por ejemplo, el motor. Entonces, cuando hablábamos antes de los plazos y del parón en la inversión, no sé yo si es factible parar dos años un programa de estas características... Sin echarlo a perder. Sin echarlo a perder, evidentemente. No, claro, es que viendo un poco las cosas que habéis puesto sobre la mesa, uno vuelve a leer a Margarita Robles diciendo que esto, ojo, que hay que estudiarlo bien, hombre, si ya son programas que llevan una serie de estudios que han hecho que las Fuerzas Armadas estén pensando, ¿no?, sus operativas, sus estructuras, su forma de trabajar de aquí a los próximos 20 años, ahora llegas y dices que hay que estudiarlo, porque una de las cosas que decía Margarita Robles es que solo un 12% de las Fuerzas Armadas eran mujeres y esto había que repensarlo, ¿no? Pues la verdad que me imagino, era una de las declaraciones que hacía, que oye, que está bien también buscarla, pero no puede ser la excusa para frenar programas que están encima de la mesa. Sí, sí, si me permites, en cuanto a, por ser la nota discordante, cuando hablamos de repensarlo, yo sí que veo una posibilidad de que el gobierno pudiera llevar adelante, que es el hecho de, están claros los programas, pero te das cuenta de que a esos programas les tienes que inyectar una cierta cantidad de dinero. Bueno, detrás de esos programas viene otra ristra total, de la cual no se habla, a lo mejor 35 programas adicionales, más pequeñitos, que no han tenido cabida en esta ola principal. Entonces, dependiendo del dinero que tú te quieras gastar, la revisión del programa puede ser si yo necesito realmente 3.000 carros o necesito 2.500 y con esos 500 ataco otros programas pequeños que tengo. O sea, yo esa parte sí puedo entenderla, que lanzaran una parte inicial en la cual se comenzaran los programas, pero debido al dinero que yo quiero comprometer, como tengo otras obligaciones, otras necesidades militares de las que no se ha hablado, intento hacer una mezcla entre lo que ya iba a hacer y lo que se ha quedado parado. Sí, entiendo a dónde quieres llegar. El problema aquí es, volvemos otra vez a otro problema, y como ha sido nota discordante, voy a hacer yo de discordante también. Claro, si estamos diciendo que desde Defensa tendríamos que hablar de, primero, ver qué es lo que necesitamos y luego preocuparnos de ver cómo lo dotamos presupuestariamente, el modelo que estás tú comentando un poco era ver, bueno, si me puedo gastar 10.500 a ver cómo me los gasto. O sea, en lugar de decir, es que realmente necesito gastarme 20.000, a lo mejor no puedo aprobar subidas del 3% de las pensiones derogando por popularidad la reforma de las pensiones que había encima de la mesa y que estaba funcionando. Yo no sé si muchas veces calibramos la importancia de tocar los programas de Defensa para tratar de dotar presupuestariamente otras promesas de las que se han hecho. Parece que de Defensa siempre está bien quitar porque lo que hablábamos, eso son los cañones, esa es la industria de la guerra y a nosotros eso no nos importa porque nuestras fuerzas armadas van con margaritas a las misiones internacionales y no con fusiles que es con lo que tienen que ir. Pero en cualquier caso sí que creo que efectivamente a veces se olvida de estos programas más pequeñitos que están ahí detrás. Vamos a seguir, si os parece, con la lista de este tipo de programas. A mí me llama mucho la atención y ya ha salido en algún otro programa, no sé si en el que viniste tú, Antonio, los aviones de reabastecimiento en vuelo, el MRTT. ¿Por qué son tan importantes estos aviones? Me imagino que tendrá que ver con las zonas en las que tenemos que actuar. Sí, bueno, yo no soy militar, entonces tampoco seguro que un militar lo va a contar mucho mejor que cualquier de nosotros, pero efectivamente son necesarios, primero porque las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas son operaciones que están en muchos casos lejos de las bases aquí en España y eso requiere una logística que es fundamental. Más allá de esa logística, es una capacidad que tienen relativamente pocos países y que claro, tenerla nosotros nos da una ventaja competitiva frente a esos países, con lo cual también pasamos a ser un socio relevante dentro de las instituciones que mencionabas tú antes, sea OTAN, sea Unión Europea, etc. O sea que es una cuestión operativa, logística y además, si queréis, estratégica y de imagen de país con nuestros socios. ¿Benjamín? Bueno, para el Ejército del Aire, hace poco entrevistábamos al segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente general frágico Javier Fernández, en InfoDefensa y nos lo comentaba que un poco lo mismo que decía Antonio, que para ellos es una capacidad estratégica fundamental para sus misiones. España no los aviones que se van a comprar, pero ya los usó, por ejemplo, cuando se produce el bombardeo de Libia y bueno, al final es una capacidad muy importante para cualquier tipo de misión en el mundo actual en el que puedes operar en cualquier parte del mundo. Rebastecimiento del vuelo y también hay la segunda fase del helicóptero multipropósito del NH-90 y la modernización del Chinook, del CH-47. Este programa me figuró que ya más allá de tener una capacidad es tener que renovar las que ya teníamos, ¿no? Sí, hay situaciones de coste de oportunidad como el Chinook, en el cual es algo que en este caso en particular no va a recaer dentro de la industria española, pero al mismo tiempo es una capacidad única, muy específica, en la cual nos han dado un slot, un hueco, para que podamos entrar y que consigamos los helicópteros en el momento que queremos, si perdemos ese hueco probablemente tendremos que retrasar 10 años nuestras expectativas. Entonces, al final el Chinook es la columna vertebral de poder transportar principalmente soldados de infantería de un sitio a otro en zonas de operaciones. Así que no nos podemos permitir no tener la manera de transportar soldados a zonas de primera línea. Hablemos un segundo del sistema de mando y control, pero antes me gustaría, ya que estamos en el aire con los helicópteros y el avión de reabastecimiento, el vuelo, hablemos de los aviones de entrenamiento, porque muchas veces a esto no se le da importancia y es verdad que la flota de aviones española del ejército empieza a estar un poquito obsoleta. ¿Qué importancia tiene? O sea, primero, ¿en qué consiste esta línea dentro del nuevo ciclo inversor y cuál es su importancia? ¿Benjamín? Bueno, en el caso de los aviones de entrenamiento, básicamente lo que se quiere hacer es sustituir el C-101, el modelo que hay actualmente, fabricado por CASA, que hoy en día es Airbus, la multinacional europea, por un sistema que sería integral, digámoslo así, y lo explico. Por un lado tendríamos un avión, pero también tendríamos unos sistemas en tierra de entrenamiento de los pilotos que apoyarían de alguna forma la formación de los pilotos. Ese es el plan del ejército del aire ahora mismo. Y bueno, la importancia es de sobra conocida. Al final es el primer avión que coge un piloto cuando sale de la academia de San Javier en Murcia. Es fundamental y en el caso de los C-101 estamos hablando de que, más allá de 2020, será difícil que podamos seguir disponiendo con ellos. Daniel, a veces no se percibe la importancia hasta que nos encontramos con noticias y noticias de un avión que se estrella mientras realizaba unas maniobras de entrenamiento, otro avión que también se estrella y el piloto no pudo eyectarse. ¿Tiene mucho que ver esta necesidad de puesta a punto de nuestras capacidades con esto? ¿O realmente no tiene nada que ver? Porque sin duda será algo que se asocie mucho en la cabeza de nuestros telespectadores. Bueno, yo separaría lo que es seguridad en vuelo porque podríamos dar la idea de que las cosas por ser viejas generan un problema. Es decir, el mundo aeronáutico está muy bien estipulado y mientras tú mantengas esos sistemas tal y como lo manda el fabricante, ese sistema va a continuar sirviendo. El problema es que llega un momento en el cual tú no le puedes meter ni más kilómetros, ni más horas de vuelo, ni nada, porque la estructura está diseñada para hacer unas ciertas horas y cuando termina esas horas aquello parte. Entonces directamente no es que funcione mal, es que se rompe y no se puede seguir. Entonces llega un momento, el 101 estamos hablando de, probablemente es un diseño de los 70, es un diseño 100% español, hay que tenerlo en cuenta. Sí, de casa, ha sido una industria. El que has hablado antes, los tanqueros, es un diseño 100% español. Es un programa que ha sido líder en todo el mundo, hemos sido capaces de vender 65 o 70 aviones y una idea que unos ingenieros aeronáuticos en España sacaron adelante, que solo tiene un competidor en el mundo y que está teniendo problemas para seguirle el ritmo a los pocos españoles que pensaron en esto. Entonces España es el único que no ha comprado su propio producto a día de hoy. Es que estas cosas, esto es lo que me encanta de poder rodearme de gente como vosotros, que este tipo de noticias, de este tipo de ventajas competitivas que tenemos, no llegan a la gente. La gente no sabe que en España somos punteros en buena parte de la industria de defensa. Nos estamos quedando ya casi sin tiempo y no quiero dejar de hacer honor y gala del título de este programa con los desafíos y los retos de la industria de defensa. Me gustaría que me valoraseis y que discutiéseis si fuera necesario entre vosotros de cuáles son los principales retos que tiene la industria de defensa, no ya los perentorios de ahora, que me imagino que será tratar de negociar con el gobierno, a ver si termina de poner en marcha las dotaciones presupuestarias necesarias para la industria, sino de cara al 2030. Y ya no me refiero a capacidades especiales, sino de por dónde van a ir las cosas. Yo recordaba haber leído recientemente que desde los mandos militares se estaba apuntando a que había que prestarle mucha atención a la inteligencia artificial, que había que prestarle mucha atención a todo el tema que tiene que ver con exoesqueletos, que al final también tienen una aplicación dual muy importante en sanidad. ¿Dónde creéis que están esos principales retos y dónde están, teniendo aquí un representante tan importante de la industria de defensa, por dónde van los tiros, hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues dentro de la industria, en cada una de las capacidades militares tienes un reto específico. Yo te puedo contar el mío, la parte de los sistemas de misiles, que va a ser de qué manera vas a ser tú capaz de, teniendo que hacer una misión en otro país, porque así lo ha requerido el Congreso, superas las defensas antiaéreas de esos países. Y eres capaz de meter tus aviones allí dentro sin que ellos corran ningún peligro. Entonces, creo que el gran reto para el futuro va a ser de qué manera vamos a ser capaces de suprimir esas defensas antiaéreas antes de que ellos supriman nuestra flota de aviones. Pero yo también te daría otra parte desde el punto de vista de la industria, y lo he empezado con ello y quiero terminar con ello, que es, la industria lo que quiere es estabilidad. La industria lo que no quiere es estar contando la misma historia cada tres años, cada dos años, cada cinco años. Quiere que la idea de que esto es importante quede fija, de que esto sea una política de Estado, de que todo el mundo la continúe, y de que simplemente estemos pensando en qué utilizamos el presupuesto de este año, porque siempre va a haber un presupuesto específico y constante a lo largo del tiempo. Yo creo que esa estabilidad es lo que se va a necesitar si queremos que lleguemos al 2030. Es curioso, ¿no? Y realmente yo creo que no es precisamente una buena noticia que uno de los objetivos o de los retos de la industria de defensa sea lograr que se le dé la importancia que tiene y que no tengan que estar preocupándose de cada cinco años tener que explicar oye, que es que están ahí, que están ahí, nos están apuntando y es necesario desarrollar esto. Antonio. No tenemos suficiente tiempo en el programa para los retos, pero voy a intentar ser lo más conciso posible. Uno de los retos, efectivamente, es la estabilidad, pero eso pasa por tener un presupuesto. Es decir, uno de los retos es conseguir que haya cierta estabilidad presupuestaria y que esa estabilidad presupuestaria se traduzca en estabilidad en términos de lo que se va a pedir a las empresas. Yo creo que eso es fundamental. Y que esté claro qué programa se va a lanzar, qué programa no se va a lanzar, qué número de unidades van a ser aproximadamente, bueno, pues con esos márgenes de error siempre y esas reestructuraciones que se hacen habitualmente por parte del Consejo de Ministros. Ese es un reto importante. Segundo reto, yo creo que es clarísimo, es Europa, sin ninguna duda. Ahora mismo estamos en la famosa acción preparatoria de tres años y en el año 2021 ya hay más de 10.000 millones preparados en Bruselas para impulsar actividades de capacidades, nuevas capacidades y tecnológicas en las que hay que estar. El resultado de ese programa, y se va a ir viendo a lo largo del tiempo, es conseguir lo que no se ha conseguido hasta ahora de una forma permanente y de largo plazo, y es que la industria europea coopere entre ellas y se haga el famoso pooling and sharing, es decir, que levante la mano cuántos países van a necesitar un carro de combate, un avión o misiles X. Y entre todos vamos a pedírselo a una empresa y vamos a suministrarnos. Eso le permite a la empresa coger economías de escala, etc., etc., y por tanto reducir los costes. Pero no solo eso, sino que además eso permite el tener sistemas interoperables, no tener veintitantos sistemas de armas cuando Estados Unidos tiene tres, que eso supone un despilfarro de recursos tremendo, con lo cual también supondría un uso más eficiente de los recursos económicos que todos los ciudadanos ponemos en manos de los gobiernos. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que el reto fundamental está ahí, con un matiz, y concluyo, y el matiz es que España tiene que estar entre los tres, cuatro primeros países, porque si no está ahí, yo lo siento mucho y Daniel lo hemos hablado alguna vez, nos vamos a encontrar siendo el tercer escalón de hágame usted este tornillo, pero lo que es la tecnología, lo que genera valor añadido, lo que genera empleo y riqueza, eso no lo vamos a tener. Eso es una base de inversión. Sí, bueno, pues es uno de los riesgos que tenemos encima de la mesa. Benjamín. Bueno, yo iba a hablar un poco sobre la segunda parte de lo que comentaba Antonio, yo creo que el gran reto de la industria española está en Europa, pero eso también depende de la política que España quiere hacer también en Europa, es decir, tenemos que estar entre Francia, Alemania, Italia, España, son los que tienen que liderar este proyecto, y España tiene que estar ahí, la cooperación estructurada permanente, que también se ha lanzado a la vez, que se lanzaba el EDAP, el Plan de Acción Europeo de la Defensa, y el Fondo Europeo de Defensa también, con esos 10.000 millones, y al final el impulso político tiene que llevar a la industria a Europa, y luego la clave va a ser la cooperación, la colaboración. Europa quiere consorcios, no quiere que una empresa lo haga todo, y entonces al final también es pasar de lo que se habla también siempre, de cuántos carros de combate hay hoy en Europa, pues no sé, estaremos en 8, 9, 10 más distintos, en Estados Unidos 2, 3, y también eso nos lleva al tema de la interoperabilidad, de unas fuerzas armadas europeas, si de verdad queremos unas fuerzas armadas europeas, el camino está en la cooperación primero de la industria, y luego en el compromiso político, que me parece un poco más complicado. O sea, que uno de los riesgos es que España en su día renuncie a ser de los que lideren ese proyecto. El tema de la pesco, por ejemplo, al final, yo he estado esta semana, hace dos semanas, en Eurosatorie, que es una feria del sector, la más importante del mundo, que se hace en París, y... Creo que Daniel también está. Y esto se resume, yo creo, lo resumiría de la siguiente forma, un directivo de una empresa me comentaba, dice, es que pesco solo hay una, es que esta oportunidad, si la dejamos pasar, no sabemos cuándo va a llegar la siguiente, y España tiene que estar ahí a la cabeza, sin duda. Bueno, pues para todos los que no lo sepan, España sigue siendo el penúltimo país por la cola en inversión en defensa, solo invierte menos que nosotros, Luxemburgo, y sus fronteras no son las nuestras. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Asuntos Exteriores, Benjamín, también a ti, muchísimas gracias, Antonio, gracias por repetir, a vosotros os daré las gracias por repetir en próximos programas, seguramente, y nada, a ustedes nada más que decirles que la semana que viene les esperaremos con otro asunto que será de su interés, sin ninguna duda, y que seguiremos aquí tratando de aportar este granito de arena para que haya cada día más cultura de defensa en este país. Hasta entonces, descansen y pasen un buen fin de semana, es lo que les deseamos desde aquí, desde Asuntos Exteriores. Asuntos Exteriores Asuntos Exteriores Asuntos Exteriores